¿Qué es la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo? ¿Qué es la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo? que prohibió la trata de esclavos igual que otras naciones de Europa, 23 años antes que lo realizara Inglaterra que decretó la abolición de la esclavitud y 53 años antes que lo realizara Abraham Lincoln en los Estados Confederados, ahora Estados Unidos, que lo realizó en 1863 este hecho se celebró en el Bicentenario en el 2010 aquí en Morelia en las oficinas del Ayuntamiento donde precisamente afuera de las oficinas del Ayuntamiento de Morelia se encuentra una placa metálica que contiene el texto íntegro esta placa se colocó en el Bicentenario de Natalicio de Hidalgo en 1953 este hecho debemos de conocerlo, nos enaltece, nos enorgullece por tener que ver con la libertad que es el máximo valor humano, universal y constitucional y que tiene una importancia tal en ámbitos de la formación, de la educación, del desarrollo y de tantos aspectos positivos pero que tiene que considerarse una libertad con responsabilidad, con respeto y que se nutra con los demás valores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!